La sangre va a correr, herles, meues, venes, Horta es color de Nostra Señera, y al meu cor sancen, el sentir desta terra, Que mai es rendix, que mai es doblega, Valencia la victoria, Horta es color de Nostra Señera, y al meu cor sancen, el sentir desta terra, Valencia la victoria, Horta es color de Nostra Señera, Ense espera la gloria, en tu valle estaré, siempre valense amor. Horta es color de Nostra Señera, y al meu cor sancen, el sentir desta terra, Que mai es rendix, que mai es doblega, Valencia la victoria, Horta es color de Nostra Señera, Ense espera la gloria, en tu valle estaré, siempre valense amor. Valencia la victoria, Horta es color de Nostra Señera, y al meu cor sancen, el sentir desta terra, Ense espera la gloria, en tu valle estaré, siempre valense amor. Valencia la victoria, en tu valle estaré, siempre valense amor. Valencia, 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 Valencia... ¡Va! 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 ¡Pi! ¡Que retufe! ¡Piter Vete ya! Y el mochorroso Anil Urti, Anil Canalla ¡Fuera de bestalla! ¡Anil Canalla! ¡Fuera de bestalla! 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 ¡Alecía! Es un equipo de primera, nuestro Valencia, club de fútbol Que yo y Tapa era defender, entonces van estos tres colos En el camp de las giros ya comenzaré a demostrar Que era una buena manera, que era Valencia representar Amor Valencia, Vizca en Valencia, es el millón Amor Valencia, Vizca en Valencia, es el millón Unis con siempre, valencianistes, me seguiré Amor Valencia, en cada estadio, en al que triunfes, te animaré En la capital del Turia, es el Valencia, que viste blanco Y de fe en la camiseta, le den coraje para guayar En Mestalla continuaré, siempre es tu sanz, se verá triunfar Y las glorias arribarán, y en competencia continuarán Amor Valencia, Vizca en Valencia, es el millón Amor Valencia, es el millón Amor Valencia, es el millón Amor Valencia, es el millón Valencia, mi escudo y leyenda Valencia, eres parte de mí Es un sentimiento y hoy puedo decir Eterno seré junto a ti Es tu luz, tu señera, bandera y honor Los que visten a mi corazón Tanto tiempo cantando y alzando mi voz La que escuchas junto a mi afición Tantos años de historia y jamás cambiará Del Valencia seré hasta el final Blanco y negro seré y donde quiera Que estés con orgullo te acompañaré Valencia, mi escudo y leyenda Valencia, eres parte de mí Es un sentimiento y hoy puedo decir Eterno seré junto a ti Valencia, te quiero, Valencia Gritemos bien fuerte, Valencia No hay nada en el mundo que me haga sentir Lo mismo que siento por ti Junto a ti Junto a ti Pasan los años y hoy puedo decir Ganas, pierdas, siempre estaré ahí Vibra, me estalla con cada ocasión Siento eterna ilusión hoy por ti Cuenta la gente que es algo especial Que el ser del Turia nunca cambiará Fue en Algiros donde un grande nació Hoy contigo y contigo me quiero morir Valencia, mi escudo y leyenda Valencia, eres parte de mí Es un sentimiento y hoy puedo decir Eterno seré junto a ti Valencia, te quiero, Valencia Gritemos bien fuerte, Valencia No hay nada en el mundo que me haga sentir Lo mismo que siento por ti Valencia, mi escudo y leyenda 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 Gritemos bien fuerte, Valencia No hay nada en el mundo que me haga sentir Lo mismo que siento por ti Junto a ti La Revolución de España 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 La Revolución de España